Aquí estamos en este día 3 de IICI 2019 en Uruguay, en Montevideo, bueno, disfrutando de este espectacular curso, realmente junto a los referentes más grandes del Taekwondo ITF, del Taekwondo Internacional. En el caso mío, acompañado por David Trump, uno de mis alumnos, representando la escuela Yundó, para sobrarles todos los últimos detalles, las últimas correcciones, si es que es necesario, y reafirmando conocimiento como venimos haciendo cada vez que la situación lo solicita. Realmente un placer compartir con estos grandes maestros, con el maestro Lanzo, con el maestro Weiler, con el maestro Garano, un verdadero placer, que realmente nos llena de alegría poder compartir, poder estar, seguir en el camino del aprendizaje, seguir compartiendo con los otros maestros, no solo de Argentina, sino también de Uruguay, Chile, Paraguay, un verdadero disfrute, que bueno, esperamos que también puedan aprovechar nuestros alumnos. Fueron 3 días intensos de trabajo, con mucho repaso de las formas, trabajo de enfrentamientos, trabajo de defensa personal, seguido de taekwondo adaptado, se trabajó sobre taekwondo kits, en fin, una agenda y un temario muy amplio, imperdible para todo aquel que sea considerado instructor. Así que bueno, gracias Alejandro por acompañarnos, y estaremos terminando esta espectacular jornada, con lo que nos queda de repaso, y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Perfecto, listo.